La ciudad del viento Es el responsable de la imagen que aparece en nuestras mentes cuando pensamos en la Capitana Marvel o en Lovetna Y en la actualidad está desarrollando su propia serie en la plataforma Panel Syndicate Estáis en Comic Freaks y esto es... Artistas en bares con BAM Voy a empezar en medias res, ¿vale? Porque probablemente voy a hacer una intro Tú sabrás más, pero ¿in medias res? ¿In medias res? ¿Es medias? Yo creía que era in media res Yo creía que era in media, pero luego... ¿Tú eres el filólogo? Lo tengo que mirar, pero empecé a decir in medias res porque en algún sitio vi que era in medias res Oye, ¿qué pasa? ¿Marvel paga bien las portadas o qué? Saca portadas a Cholón ¿Paga demasiado poco para lo que valgo? En comparación con lo que es España, no hay comparación, pero para lo que es para vivir, va bien, va bien O sea, puedes, por ejemplo, es una de mis preguntas porque, bueno, últimamente ya sé que estoy yo muy interesado con el tema La edad de hora del cómic, ¿se vive o no se vive? ¿Quién vive? ¿Cómo vive? ¿Tú, por ejemplo, vives de hacer portadas ahora mismo? Estás diversificando, porque en plan veo que te mueves un montón, pero no sé qué remunerado y qué no Pues yo creo que ya todo es remunerado Trabajar gratis, de hecho no es trabajo legalmente Trabajo tiene que ser remunerado y por cuenta ajena Si no estás remunerado, no es trabajo No le puedes decir a tu madre o a tu mujer No, es que estoy trabajando No, no estás trabajando Estás otra cosa Y eso, sí Hombre, también es una cosa que los dibujantes, sobre todo, están generando un ambiente de trabajo muy mal Cuando aceptas trabajar gratis, estás deteriorando el mercado laboral de los dibujantes Hay mucha gente intentando aprovecharse de eso, con el típico, no, te pago en exposición No, hombre, si me dijeras, no, no, te pago en exposición, pero bien, de hecho, ya sabes, eres un influencer Ya sabes que hay gente que se dedica a los medios digitales que cobra por hacer, no, cinco tweets en los que menciono no sé qué De hecho, ya puedes mirar que hay tarifas, además, según el tipo de influencer que eres Si eres influencer a nivel brutal o si eres micro-influencer, que se llama ahora Pues los tweets no sé cuánto ¿Y tú eres micro-man? Yo soy micro-influencer ¿Y el micro cuánto es? ¿A partir de cuánto? No lo sé, hay tablas por ahí y micro-influencers Pues se supone que los micro-influencers tienen como una fanbase más sólida O que se fía más de ellos o algo así Digamos que los grandes, este, sigue mucha gente Pero porque eres famoso, ¿no? Porque realmente haya un interés, interés de lo que haces Y entonces las empresas se fían más Creo que se supone que generamos más fiabilidad o más movimiento Y bueno, las tarifas, que es lo que me has preguntado Pues yo he visto tablitas en las que pone a lo mejor 30 euros por tweet Instagram, ya, es que depende de las cuentas Porque claro, tu Instagram es muy potente, funciona, hace fotos serias, tal Podría ser 100 euros Y si es vídeo de YouTube, pone que 200, pero es que depende ¿Cuántas horas le has echado a ese vídeo? ¿Has mencionado algo por lo que te ofrecen dinero? ¿O le has dedicado un vídeo entero? ¿Es dentro de tu canal o es fuera? Sí Entonces, yo por ejemplo, últimamente me han preguntado sobre esto Y les he contestado diciendo Háblame de lo que quieres exactamente Porque no te puedo decir, cobro tanto por esto De presupuesto Claro, dime qué quieres que hagamos y hablamos Ya te han prestado dinero Sí, pero no he ganado nada de dinero con eso Es que lo veo un poco complejo Pues por ejemplo, ¿qué me van a ofrecer a mí? Cosas de cómics Pero yo no puedo hacer cosas de cómics porque sería un poco... No generaría confianza En mi canal yo lo que hago es hablar de todo Desde mi punto de vista, si alguien me paga por hablar de un cómic Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Y hacer la crítica negativa? Jamás, eso va en contra de mis principios La crítica negativa, no puedo No puedo por el artista Es que no puedo Creo que ese mamoneo no es bueno No es bueno Es que si es bueno lo digo Pero si es malo me callo Es que no vas a... Yo he aprendido más de las críticas negativas ¿Qué de las positivas? A ver ¿Por qué funcionamos así? ¿Qué llega? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Oye, dibujas esto Y yo, ¡no! ¡Eso es idiota! Claro, pero yo por ejemplo Yo no hago mis reseñas para los artistas Yo si conozco a un artista tal Le digo, oye, esto me ha gustado tal Te hago mi comentario Empecico mi té Pero lo que yo hago Digamos que acepta a las ventas Entre comillas Entonces, si yo digo esto Pero si yo digo esto no me ha gustado No es que sea malo Es que a mí no me ha gustado Pero la gente tiene su propio criterio Claro Ya puedes decir Bueno, bueno Igual que si Mira, me compré ayer el Sangrila Porque Que es uno de mis pendientes del año Pues porque estaba todo el mundo y dice Oh, este es muy bonito Este es muy bonito Este no sé qué Y no te gustó No, no Me lo compré ayer A un cuadre no lo leeré hasta Hasta el tercero de GB de la niña O sea que Una buena crítica Está bien Pero yo también quiero que me digan Este no te lo compres Que es una mierda Que no es No es culpa del lector Yo creo que no te lo compres ¿Cuál fue? ¿El de la Pinot? Este que era gordo, gordo, gordo Del Trondheim Guau, de la Pinot Yo sé yo sin leer Sí Bueno, este es de hace siglos Pues uno gordo Que era Cómo aprendió Trondheim Aizar y a contar historias Y sí Como documento así Arqueológico De Ah, mira Cómo aprendió el tío Está bien Pero es que es una mierda Es que no tiene pies ni cabeza Y no se puede leer Que alguien me lo diga Sí Mira, no tiene pies ni cabeza Como documento arqueológico Está muy bien Y ya Pero es que si no Te acabas leyendo cada cosa Yo no tengo tiempo para leer Claro El dinero lo puedes recuperar Pero ¿Y el tiempo? El tiempo no El tiempo no En este cómic En este cómic hay esto Fin Y se nota habitualmente Porque las reseñas son más cortas O porque tal Pero claro Yo no puedo decir Como esto me ha gustado Esto es malo No os lo leáis Porque luego Hay veces que he hecho Una reseña mala De lo que yo considero malo ¿Reseña fría? Sí Fría Exactamente Las reseñas mías son frías y cálidas Y viene alguien y dice Gracias por mencionar este cómic Porque me ha encantado y tal Y es como ¿Cómo te digo yo? Pues a mí no me ha gustado nada Pues no te lo recomiendo por tal Es que va a venir otra persona Que le va a encantar Porque hay gente que tiene Está cableada de maneras raras Sí, sí Hombre Lo que vale Pero también eso Tu público ya sabe Ya sabe quién eres Claro Te veo muy a tope con lo del streaming de dibujantes Y hacéis cosas muy guay Me molan vuestras intros Es que mira Ser dibujante Es ¿Tú has hecho la tesis? Pues es Como estar de tesis Pero de por vida ya Pues tienes unas fechas de entrega Unas presiones Y aparte La inseguridad esta del vacío Y sobre todo Los que trabajamos para el exterior No se lo desea a nadie Trabajo aquí No, a ver No es lo mismo Hombre Para que te hagas a mi idea Pero no Nadie lo recomiendo a nadie La tesis De tu mujer Los alberamos La tesis se acaba con Con la cordura Porque eres el culpable Del frascazo de mi matrimonio Que Bueno pues Este min de dibujantes Nos decidimos Empezó Con David La gorrón No, no Fue un gorrón Que Estuvo unos días Que decía Voy a hacer un Un directo Voy a hacer un directo De dibujar Voy a hacer un directo De dibujar Y estuvo como dos semanas Señó los bocetos No sé si yo no sé cuántos Y luego hice el directo Y yo le escribí Porque yo también tenía Yo en mi blog No, en mi blog En mi Facebook En mi YouTube Iba haciendo Mis procesos y demás Esto no arranca Esto no lleva A ningún lado Caí en el decaimiento En el abatimiento Y le dice Bueno, ¿qué tal he ido? ¿Qué tal ha ido? Pero había visto Todo el hype Que había montado Bien, bien, bien Así ¿Cuánta gente lo había? Pues siete Nueve personas Hubo un momento Se puede mejorar El trabajo que cuesta Hacer una cosa así Luego El crédito que inviertes En decirle a la gente Venga, tenéis que mirarlo Eso es tiempo Es que eso no se valora No, no, no El crédito personal Que metes en que Escúchalo Que va a estar guay Y para que sean nueve personas Es que para nueve personas Me sale mejor Oye, quedamos Y ya hablamos de nuestras cosas Y yo dibujo Y lo miráis Y me dais palmaditas En la espalda Y me dio Y hablamos Y me dio la clave De qué es lo que había que hacer Que esto Aunque tú pierdes un youtuber Ya lo sabías Que es la constancia Que hay que estar Pues cada lunes Tienes Comic freaks Eso es esencial Esencial O sea, pueden pasar dos cosas Lo que te que es un pezarazo Porque sí Porque también este mundo es muy loco Y gustes Y caigas bien Y si no Constancia Pues es súper importante Nosotros martes y viernes Y nada Empezamos a hablar Es que esto lo que molaría es esto Pero lo que pasa es que somos muy inconstantes Los dibujantes En la semana que tienes O dos semanas Que estás a tope de fechas No puedes pensar en otra cosa Porque lo que es grabar Es darle en el cuenta Y capturar la pantalla Y ya se te graba Pero lo que es Pero pensar lo que vas a hacer Cómo vas a organizar No, planteártelo Planteártelo Hostia, le tengo que dar al botón ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Pues eso ya cuesta más Y nos dimos cuenta De que había un montón de gente Que nos había pasado lo mismo Venga va Empiezo mi canal Subes tres vídeos No funciona Te cansas Luego seis meses después Subes otros tres Y eso es como no tener un canal Y es como no tener Y entonces el asunto Era Que conseguir Salir cada semana O dos veces por semana En Youtube Por tener más gente Y además eso nos permitía Romper las burbujas sociales De cada uno Si somos Pues no sé Si somos Ocho o nueve fijos Y luego Alguno que va entrando Especialmente Pues cuando Mis Cuando mi público De internet Entra en contacto Con los vídeos de Mogorron Puede aumentar El público de Mogorron Y entonces Pues vamos Vamos juntándonos Que yo creo que lo ideal Sería que nos juntáramos Más todavía Dominar el mundo Pero es que es eso Además es que es un nicho Útil Porque Sí Generamos mejor contenido Que nadie de los cómics Es tan sencillo como eso Porque lo normal En el mundillo este De los cómics Y de las informaciones La entrevista El qué estás haciendo Para Marvel El tal El cómo está la vida Y ya Ya pero a nivel técnico Es que eso La única manera de hacerlo Es con vídeos Y explicando al artista Qué narices está haciendo Eso no te vale con una entrevista Eso lo tenéis que hacer vosotros Estamos haciendo más Poco a poco Estamos descubriendo Cómo hacer los vídeos Qué es lo que queremos hacer Y qué queremos contar Yo esto siempre pongo La No es una metáfora Sí Es una metáfora Sí La metáfora de Javi Rodríguez Que decía En vez de hacer el corral Y meter las vacas Mira dónde se paran las vacas Y haces el corral Y haces el corral Y eso es un poco Lo que estamos haciendo A ver Qué nos funciona También Claro porque a lo mejor Descubrís que os podéis mover Más hacia otro lado Y mejorarlo de alguna manera Es que esto va así Exacto Y aparte que como somos muchos Y no cobramos nadie Todavía no somos micro influencers Pues tampoco cobraréis Cuando lo seáis Te lo digo ya Mi plan de dominación Pues eso Cada uno quiere hacer Un poco lo suyo En principio hemos descubierto Que los vídeos Con comentarios De gente Y con comentarios De dos personas Funcionan mejor Que los vídeos Con musiquita Que es lo que teníamos En principio Es que estás dando Dos cosas Comentario útil O incluso gracioso Sí Como somos muy payasos Es que es muy solitario Tú estás solo en tu casa Y entonces Tendrías que ver El grupo de WhatsApp Me han hablado ya De los grupos de WhatsApp De dibujantes Gente que están dentro Del streaming de dibujantes Pues no es el peor Lo digo como delegado de clase Que soy el de Venga que nos estamos Yendo del asunto Pero claro El viernes por la mañana Que es cuando no le apetece Trabajar a nadie Viernes por la mañana Pues esto es la fiesta Y el domingo por la tarde Que es cuando Tanto los profesores Como los dibujantes Es pico de trabajo Pues eso se está en mi ente Intentaré Enfocarlo un poco más Pedagógico Bueno vamos a dibujar No sé qué Es que me da mucha rabia Esto mal da Me da mucha rabia Esto es de Ay vamos a dibujar Un perspectiva No sé qué Y dices Pero vaya mierda Así no se dibuja Cien mil visitas Pero puta mierda Y luego yo Questa que no sabes Tengo doscientos En un vídeo bueno No me jodas Pero porque ya sabes Que esto no va así Ya lo sé Esto no va por la calidad YouTube lo que menos Por calidad va del mundo Va por cosas que no se sabe Exactamente Tú que lo sabes No yo no lo sé Yo no lo sé Tengo que darle Las introducciones largas Bienvenidos a mi canal De dibujos No sé qué Yo voy picadito Picadito Yo intento cortarlo Y me está pasando lo contrario Que cada vez me salen más largas No hay varios factores Está lo de la constancia Que para mí es lo más importante Luego el hacer las cosas bien O contenido bueno Que sorprendentemente No es lo más importante Y no lo digo por mí Lo digo por gente que hay De nivel Que hacen mejor Trabajo mejor Que gente con millones de presupuestos Cosas mejores que la HBO Yo que sé Y tienen una mierda de suscriptores Y jote viene Jote chavalí Que juega Que juega con los duty Los suscriptores son buenos Es el número el que se da mierda Claro, claro Habitualmente La fanbase de esa gente Está muy bien Y es gente muy Que le interesa de verdad Lo que hacen Y que son constructivos En los comentarios Que son muy importantes Yo por ejemplo Yo estoy muy contento Con mis followers Porque son muy 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 Constructivos O si no constructivos Muy majos Y majas No son dañinos No entran a los comentarios Para decir Ay jipo ya es feo No sé qué Pero claro El número Es lo que es pequeño O sea Para hablar de cómics Tengo una burrada Pero no son Nunca van a ser Los millones de otra gente Pero es que si ves los comentarios De la gente que tiene millones Dices no los quiero Que ahí entra todo Claro Es que La gente de internet Es que el anonimato El anonimato Ayer lo hablaba con Susi Con Cecilos Aquí te pillo Aquí te anonimato Y yo que Yo que te haría Mira te llaman Latro Oye coge el teléfono Y yo pido ya Bebidas espirituosas Bueno Pasamos a mayores Estoy súper contento De que estés aquí Porque bueno Ya te lo comenté Hace unos días Se me ocurrió La idea de plagiarle Este formato A Seinfeld Hace mucho tiempo Y desde que se me ocurrió Dije El primero tiene que ser David López Así que Me alegro mucho Que estés aquí No Nos conocimos en Twitter Y he tenido siempre Ahí la ilusión De conocerte Y fue como Ay me pegas en esto mucho Quiero Quiero que seas tú También eres de los primeros Artistas con los que Entra en contacto En la internet ¿No tú es Álvaro? Sí Ahora hablaré con él Hombre Álvaro Que le tengo que comprar cenizas Que es el cómic suyo Que me falta por leer Y se lo quiero comprar a él De su mano Y que se lo pase Hablemos de los profesionales Sí ¿Por qué lo hicisteis? ¿Por qué cometisteis ese crimen? Bueno Pues porque Porque no nos daba bola ¿Sabes? A ver La organización que había antes Del evento de Madrid Capital del Reino Pues era un evento Que aparte de lo que es Un salón normal Era muy abierto A la hora de que nos juntáramos Los dibujantes O dibujantes Pero Me refiero a la gente Que se dedica a los TVOs Digo genéricamente dibujantes Pero son dibujantes Editores Traductores Rotulistas Diseñadores gráficos Pues todos En Madrid Siempre había estado Perfectamente abierto Y de hecho Tenía hasta su espacio Para juntarse Y darte un abracico Y unas palmadas Y bien Y si bien aquí En el Heroescon.com Te decían Hombre Si te quieres acreditar Puedes acreditarte No era lo mismo No he sentido ese mismo espíritu Porque claro Esto lo organizamos Antes de Y también No habían invitado Ningún artista Español Por parte de la organización Las editoriales Sí Hombre Las editoriales Que van a ser Claro Y entonces Pues decidimos Un poco así Fruto de la indignación De los grupos De Whatsapp Y Facebook Siempre decimos Es que esto es una mierda Es que Pasad de nosotros Pues vamos a ver Si haciendo algo Si no pasad Si seguirán pasando De nosotros Pero ya tendremos Lo que queríamos Que era nuestro Vernos las caras Darnos nuestros abracicos Y decirnos Lo mucho que nos gustan Los dibujos de los demás Y eso es lo que E intercambiar láminas Como si fueran cromos Al final de los profesionales Eso fue muy bonito Claro El trabajo de los demás Como sabes Es lo que cuesta Lo valoras de otra manera Lo valoras de otra manera Porque uno dice Este se lo venderás A los demás Pero esto te ha costado Cinco minutos Que no sé yo Eso no lleva tanto trabajo Ostras Una de mis portadas Más celebradas La variante De On New Wolverine Número 2 Que es esta Que es como Una portada De disco De Duran Duran Sí Esta costó Muy poco Costó Muy poco ¿Ves? Esa sí Me la No Me la tenía que haber Pago más Vale Pero me tendría que salir Más rentable todavía Que a veces Las ideas así Más sencillas Más hipónicas En portadas Cuanto menos pones Cuanto menos cuesta De dibujar el dibujo final Luego viene Todo el proceso previo De pensarlo Cuanto menos cuesta Suele ser mejor También hay proyectos Que los hago Por ejemplo Mi aportación Al recopilador A la antología De Gostin de Shell De Kodansha Autores occidentales Dibujando a Gostin de Shell No lo conocía Es que no ha salido todavía Pues he vuelto ahí A un formato A un estilo Muy trabajadico Más realista Y tal Pues porque me apreciía Pues esto lo quiero hacer Porque parece que iba bien Con esa Sí, sí, sí En cambio Volví Acabé eso Recuperé el número 3 De Black Hand Iron Head Que está ya casi casi Y vamos Salían las páginas Otra Pero eso también No, es que has leído Bakuman Que gustazo Sisi Bakuman ¿Sabes cuando se pone un foro? En plan En plan Shonen Que al fin y al cabo Consiguen hacer un shonen De esa serie Que es como una historia Que va sobre dibujantes Sobre la vida editorial japonesa Puede ser tan claramente Un shonen Y lo parece muy loco Y además es súper meta Tú esto lo valorarás Es muy lindo Cuando dice Cuando Cada episodio Es meta de sí mismo Es que Vamos a ir En crear un malo nuevo Y no sé qué Y hablando de un malo nuevo Estás súper O sea que estás hablando De tu historia Pero estás hablando De lo que necesitas Para que tu cómic funcione A nivel editorial Y rankings y tal Y al mismo tiempo Estás hablando De tu vida como dibujante Y tu relación De los autores y tal Es muy loco Bakuman A mí me parece Eso tiene tesis A mí me parece Sí, sí Hay que meterse mucho Pero eso tiene tesis Bakuman A ver Death Note Porque pegó el pelotazo Y tal Y eso Son en Bueno Seinen Lo que sea De Tomo y Lomo Pero Bakuman ¿Tomo y Lomo? Corta, corta Pero eso Bakuman Creo que es Un imprescindible Del cómic Súper interesante Porque además Es que te enseña Cosas que no sabemos De Japón Porque tenemos Tienen esa cerrazón Tienen esa cerrazón cultural Los que nos llegan menos Porque no sabemos Japones y tal Pues porque es súper interesante Es otro planeta Claro, es otro planeta Y está muy guay O sea, yo he aprendido Más sobre 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 manga Y la vida de publicación Allí Por Bakuman Que por casi cualquier Artículo que haya leído O gente con la que haya La hostia Bakuman Hablemos De la peste negra No hablo De esa enfermedad Que mató a millones de personas En Europa En la Edad Media No Hablo de algo Mucho peor Me acabas de citar Una frasaca de Forfar Lane Como eres Hombre 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 Porque Y eso como que te da Porque tú eres muy joven Vamos a reivindicar a Forfar Lane Muy bien Querías que habláramos de De la peste negra Sí De Black De Black Han Iron Head Porque como joder Nos hemos hecho Después Tantos gilipollas Y tan pocas balas ¿Sabes que hay cómic de Forfar Lane? Sí Es que es terrible Pero es que es muy barra Existe Son cuatro números Pero una miniserie O algo así Está en Amazon muy barata Y me la quiero comprar Pero es esto que te da pereza Porque es el típico cómic De los noventa Que hay dieciocho mil millones De populares Miré Miré El tráiler De Forfar Lane El tráiler El vestido original Y dije Pero qué mierda De película es esta Por lo visto Porque va como en serio Sí Si es que La magia de esa película Pablo Carbonell Haciendo el doblaje Y tomándose licencias Artísticas españolas Alaska y Dinahama Nos ha pagado En pantalones de ciclistas E implantes de pelo Que claro Yo me he criado Como mucha gente Bueno me he formado Freakymente Además de con Cel Piñol En tienda de cómics Con parroquianos 15 años mayores que tú Que ven cosas rancias Porque Forfar Lane Al fin y al cabo Es una cosa muy rancia Pero que Como que da la vuelta Pero da la vuelta Yo la vi en su momento Yo la vi en videoclub Pero eso no hace que sea mejor No, no Para nada Pero Es el contexto El contexto Sí, contexto El yo en mi circunstancia Pues la cogimos Es que esto Es de contar En verano En los videoclubes Vosotros que sois jóvenes Esto no lo No sé si lo llevasteis Bueno Hemos cantado videoclub No sé qué vas a contar Pero videoclub Y hemos cantado Pues en verano En el videoclub Cuando los videoclubes Eran un negocio Más o menos rentable En verano Hacían un bono de 10 Y entonces Y podías coger Una película al día De 10 días Y pagabas Me acuerdo Que eran 3.000 pesos O sea 18 euros Y entonces Yo era súper loco Y un verano Con mis hermanos Cogimos un bono de estos Y mi hermano Cogió por Parlein Y he llegado a casa Sin mis padres Y tal Y nos vimos la película Y nos quedamos flipados Y la volvimos a ver Y al día siguiente La devolvimos Y la volvimos a coger Y la volvimos a ver O sea Yo la vi 4 veces Del tirón Y luego ya La volvimos a alquilar Más veces Pero ya Solo para ver Dos veces o así Al día Y luego cuando salió el DVD Y mi hermano pequeño O sea Yo creo que los 5 primeros minutos Te los dice así Tú te mueres Es una de las primeras películas Que me compren de DVD Yo la vi eso Yo pasaba mi tiempo Era parroquiano De una tienda de cómics Y poníamos allí Muchas pelis Y muchas series Y una de ellas era Las aventuras de Fafalé Y se citaban las frases Y tal Es que si Yo digo mucho lo de Hay que especializarse Y la gente no lo pilla Hay que especializarse Espérate Que esa no me acuerdo Yo tampoco Podía haber elegido Fort Verlaine El detenido pescador Alguien me ha robado la carnada Bueno, esa pescada Una cosa que vende Que vende mucho A nivel de Cosa de culto Es que tenga tantas referencias Referencias musicales Que salga Ed O'Neill Que salga Robert Englund Es que sale Robert Englund Yo no le he visto a Robert Englund En nada Que no sea a Freddy Krueger No la viste luego Ah, pero V Sí que Me acuerdo lo justito ya de V Que era Era el malo bueno Era de los lagartos Que era bueno Eso me lo decían Creo mis hermanas Que mis hermanas Sí que son más de esa época Decían No, pero claro No le tenía tanto miedo Cuando me daba miedo Una peli de Freddy Krueger Pensaba No, pero es el lagarto bueno De V Era como él Era como él Que Kruegera ni me ha acojonado toda la vida muchísimo A mí A la vez Llegaba el momento en el que No te daba miedo Ibas con Freddy Y yo dije Mátalos Mátalos Venga, como tiene ahí ese humor negro y esa cosica Venga, como tiene ahí ese humor negro y esa cosica Bueno, ahora me de Black Hand Iron Head ¿Cómo va? Ay, que lo que te iba a decir Que el último número lo has terminado ahí Que es lo que debe molar De ser dueño 100% De lo que estás haciendo Hacer las cosas a tu rollo Sabes como los peperos Me va mal este juicio Cambio a juez Me va mal esta fecha de entrega Pues la cambio Hostia Esto off topic Esto da pa te veo El juicio de la Gürtel La cantidad de gente que está palmando Oye, testificas mañana Muerto No se habla lo suficiente De la cantidad de gente que ha salido Pero, pero... Acholón Es como, pero... Sí, sí Pero esto debería salir más en la noticia de lo que sale M. Rajoy ¿Tú quién crees que es M. Rajoy? Bueno, Black Hand Iron Head Black Hand Iron Head Pues sabes qué pasa Que después de 15 años Haciendo cómics para Marvel y The C Quitando lo de Lo de Colin Angel Que esto es como un rara visto ¿Como Peter Davis era? Que soy copropietario De los de Pero de mi trabajo Pues quitando eso Pues no tenía derechos de nada Y me da mucha envidia Rubí Porque cuando sacó el héroe Dije Hostia, que te veo más bueno Y te veo más de él Luego a la hora de defender un trabajo Cuando es tuyo es más fácil Y... Y me dio mucha envidia Y luego vi que Que salía Panel Syndicate Y decía Hostia, es que El futuro es este Y bueno, aparte de que Habéis generado Hay como una base de datos De autores Que sois la hostia Que me lo han puesto O sea, yo siento orgullo Patrio Viendo Panel Syndicate Aunque no lea el digital Eso es parte de todo Lo ideal de Panel Syndicate Es que no solo eres dueño del trabajo Sino dueño de la plataforma Que la plataforma en sí No tiene nada O sea, es una vuelta de... Si es, lo subo Testito Es muy limpia Es muy limpia Es muy sencillo Y es que no hace falta nada más Y el concepto de... Para evitar la piratería No lo puedes evitar Pero sí puedes ponerlo Tan fácil Pero hago algo Que soy casi yo el pirata De lo barato Que te lo estoy poniendo No, no, no Tú lo pagas al precio Que consigues Y a ver Tendríamos Tendríamos Vamos Hacer una campaña Con un poco más de... Para darle un poco más De movimiento al asunto Es que ¿Puedes comparar? Por lo de... El botón este de Paypal De pagar un café ¿No? Sí Pagamos un café Y te lees el TVO Que la opción de decir Léetelo gratis si quieres Porque no pasa nada Y... Porque realmente El autor En un TVO Si es el autor de todo Se lleva el 10% Del precio de compra Una vez descontado el IVA O sea Si un cómic Vale 10 euros Sin IVA Porque serían 12 euros De un cómic de 12 euros El autor Que luego ha escrito Dibujado Entintado Coloreado Rótula O... Se le ha hecho la portada Se lleva un euro Un euro Del que te tienes que aplicar Tú 20% De retención De hacienda Es decir Por un TVO De 12 euros Te llevas 80 céntimos Ponle Que se venda bien Y venda 3.000 copias Pues... ¿Qué nos da? ¿2.400 euros? Por un TVO Que vas a ver lo que te habrá llevado Un año Mínimo 120 páginas 120 páginas Siendo que eres poco dudor Pues son 6 meses Si eres... Si vas a tope 6 meses Pues te sale a 400 euros al mes Sí No cuadran las cuentas Y claro Con Panel Syndicate Es lo que siempre se ha dicho Te saltas todos los intermediarios Te saltas todos los intermediarios Que ojo También Hacen su trabajo No, claro, claro Si cobran por ello Si por una vez Esto no es crítica Que mala es la distribuidora Que mala es no sé quién Pero simplemente Si quitas Tienes que hacer su trabajo Lo que ocurre es que Te quitas los intermediarios Y ofreces el mejor trato posible Al lector Te lo puedes descargar gratis si quieres Si me quieres pagar un euro Un euro Cinco Veinte Lo que quieras Lo que quieras Y sobre todo Es muy importante Que toda la gente Que estampa en el Syndicate Es gente de muchísima calidad Pero es una locura Para la charla de Montaigne Estuve revisitando el universo Y es que es un tema muy bueno Es como Black Mirror Pero del espacio Es que es una pasada Si a mí me duele saber Que son buenos Porque es como Y el problema Los quiero leer Bueno Black and I don't care Me ocurrió eso Que estaba volviendo Tenía muchas ganas De volver a escribir Porque yo había dejado de escribir Cuando empecé con el A dibujar A tope Para los Yankees Hice Spiral Polaroid Muy al principio Y luego Hice Spiral Cairo Que no lo habrás leído Porque pasó totalmente inadvertido En 2008 En Norma El que te promocionó Planeta Metiendo paginillas En comic books Era Polaroid Con un insertito De New X-Men Bueno En New X-Men Sí, sí Que hay que lo enseñe En el canal Porque me llamó muchísimo La atención Que antes se hiciera eso Y lo que tiene que llamar la atención Es que ahora no se hagan Sí, bueno Como entremos ya En lo de fomentar No En lo de pañuel y tal No salimos de aquí Esto, mira Stiberry lo ha hecho muy bien Y a medida que van pasando los días Vas viendo que es la fórmula adecuada Y también lo está haciendo muy bien Dibux Que es Oye Tengo que invertir más Pero yo Genero un Un contenido Y luego soy yo El que lo puede vender al extranjero En vez de tener lo que comprar Y eso está muy bien Esto es una fuente de ingresos Y tarde o temprano Con la deriva de quitarse intermediarios Yo puedo vender desde Amazon A cualquier parte del mundo Me hago yo Las ediciones en todos los idiomas ¿Cuántos tienes? Claro Después Con un community manager Ya tienes una editorial Nosotros Mucho comic americano autopublicado Que estamos comprando Es directamente el autor Que lo vende O la autora Que lo vende por Amazon Y tal Ojo También es un trabajo Sí, sí, sí Sobre todo a nivel de envíos Y tal Yo lo pienso Y digo Como tengas un éxito entre manos Lo que tienes es un marrón Lo decía Bartual en Laura Canibals Bueno pues So Black and Ironhead También quería Hacer el mejor comic Del que fuera capaz Y ¿Lo estás consiguiendo? Sí Sí El siguiente será mejor Pero Es el mejor que he sido capaz En este momento Fue muy importante Que me di cuenta En el 2008 Cuando se ha caído Que Que me faltaba mucho trabajo De guionista Porque Gráficamente Sí que había evolucionado Durante 15 años Pero Como guionista Una historia corta Tres, cuatro páginas Me sabía defender Pero Hacer historia larga No Y entonces Pues ya empecé a mirar A mirar libros Y demás Para aprender a ser guionista Y contacté con David Muñoz Guionista De cómics Y guionista de cine Y que también está En la Ant-Man Asociación Madrileña De Guionistas Y no sé qué Que 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 Tutoriza guiones Y tal Se lo propuse Y me dijo Que guay Que encantaba Y nada Me tutorizó Y eso fue Unas Cotas De sufrimiento Que no conocía Más Te metió en caña Pero ahora aprendiste Hombre Aprendí Aprendí sobre todo Porque hice Toda la práctica De los libros Que había leído Y el cine Lo hace ver muy bien Y dices Hostia Luego La novatada De la autoedición Porque no me daba cuenta Del trabajo Que supone Contactar con un colorista Porque el color Me lo hace Nayeon Wilson Que es americana Que fíjate Qué gracia Yo empecé Trabajando para Estados Unidos Y ahora estoy Con una señora estadounidense Trabajando para Y el rotulista Y el traductor Y no sé qué Y luego además Marcos Martín Ayudándome Con la narrativa Y claro Eso es Otro flagelo Porque Dices Bueno Escribir No sé Pues me cuesta más Pero resulta que De narrativa visual Trabajando Sabía Y Lo que no me está saliendo Rentable Económicamente Me está saliendo rentable De Aprendiendo Todo Todo He aprendido a hacerte Lo estás haciendo Por gusto Estás aprendiendo Si te lo hubieras leído Ya Doy asco Pero es que Ahí está el principal Bueno Esto es mucho dar por hecho El principal A ver Que no lo he leído Pero que lo he visto por encima Que sé lo que estás haciendo No pero No lo has visto los dibujos No lo has leído Está muy bien Está muy bien El principal problema Que tienen Palen Sin Digit Y todas las plataformas Similares Es que Mucha gente Le cuesta mucho Dar el paso De empezar a leer En digital En cuanto empieces Vas a gozar Pero es que Bueno Yo Creo que ya te lo comenté Yo hice el intento Leyendo Orgullo y Satisfacción Porque en plan Esto es súper barato A mí me gustan estos autores Me mola el rollo Y tal Y me di cuenta Que empecé a acumular PDFs en mi ordenador Que no me leía Porque no puedo Y no tengo tablets Es que ahí la clave Está en el tablet Pero aparte Es que en el tablet Se leen los cómics Como tienes que leerlos Pero es que también Intento apartarme De la pantalla Todo lo que puedo Porque si no Más pantalla Más pantalla Más pantalla Porque no sabes Cuantas dios crías Tengo Pero son muchas Mira Se te ve ahí Como Agáfate Se te ve los hójicos Pequeños Los hójicos Ahí de bestia Y es como No quiero más pantalla Entonces por eso Oye Yo Si solo me leigo De private eye Porque es la única Es que No, no Es que antes me dijo No, yo me llego Y me lo imprimo Y yo Bueno Yo también Está bien Pero Oye Así lo tienes En papel No es mala idea No sé Yo supongo Que como Soy de los clásicos Fetichistas Y coleccionistas Del papel Y el comic Y tal Claro Private eye En cuanto lo vi Y en tienda física Fue como Repa acá Ya no palía No palía una pasta Me parece súper caro Pero dije Me da igual Es que lo quiero Y no me arrepiento Es de un formato extraño Que no Que no Entra en los estándares Y entonces Les debió salir Pues creo que costaba 50 dólares O casi Una burrada Saludos Bueno caballero Yo ya me he despedido Yo me voy Es un placer Voy a pagar Venga Uy Has puesto la mano Adiós Yo ya me he despedido Yo ya me he despedido Yo ya me he despedido Yo ya me he despedido